Yo sé que ya te han dicho que eres bella y que quieren bajarte las estrellas Pero conmigo eso no es igual, tengo mi propia manera de amar Y quiero asegurarme, sé que sientes lo mismo por mí No quiero apresurarme, que Dios se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de ti, de ti Sé que apenas te conozco, pero ya yo siento que me gustas mucho Lo que siento por ti es hermoso y perdóname si con esto te asusta Puede ser que mañana te enamores y que hasta tu casa yo te lleve flores Pero puede ser que mañana me ignores, que como un tonto solo me ilusioné Porque yo no sé si tú a mí me ves como un amigo Quiero saber si vale la pena intentarlo contigo No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de ti Por favor mírame de frente Quiero que acabes con todas las dudas que tienen en mi mente ¿Por qué sonríes si te quedas muda? Si te digo que me gustas, seguro dices yo no te creo No sabes qué pasa cuando te veo Ni siquiera te imaginas todo lo que siento yo No hago más que pedirle a Dios que me ayude Porque yo no sé si tú a mí me miras como amigo Quiero saber si vale la pena intentarlo contigo Yo sé que ya te han dicho que eres bella Y que quieren bajarte las estrellas Pero conmigo eso no es igual Tengo mi propia manera de amar No quiero asegurarme Si te sientes lo mismo por mí No quiero asegurarme Que Dios se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de mí, de ti El enamorarse es algo inevitable Pero el amor solo llega una vez en la vida Así que te aconsejo que Consultes bien con Dios Antes de hacerlo con la almohada, ¿ok? Ja, 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 ja Nico La fábrica music Edwin The most want to Bad boys Que Dios se encargue de decidir Solo puedo darle gracias a Dios que te mandó Para mí tú eres mi nenita La más bonita La chica que me enamoró Ella me encanta Ja, ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Ella me encanta Ja, ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Desde que te vi Supo que eras para mí Desde el primer momento No te hago pensar en ti Desde que te vi Supo que eras para mí Eres la muchachita Que pudo confiar en mí Es que me gusta como es Es su forma de pensar Tu mirada me llena Me hace suspirar Es tu amor Que me da La felicidad Tú eres la que entiende Mi necesidad Es tu amor Tu amor Tu amor La que me llena Cada instante Y me mantiene En ti constante Y por eso Le doy gracias a Dios Solo puedo darle Gracias a Dios Que te mandó Para mí tú eres Mi nenita Nada más bonita La chica que me enamoró Ella me encanta Ja, ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Ella me encanta Ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Necesito que tú estés aquí a mi lado Necesito que me des de tu amor Necesito que te agarres de mi mano Caminemos junto al lado del Señor Necesito que tú estés aquí a mi lado Necesito que me des de tu amor Necesito que te agarres de mi mano Necesito que te agarres de mi mano Caminemos junto al lado del Señor Solo tú y yo Solo tú y yo Entendemos nuestro corazón Solo tú y yo Sabemos quien me des de tu amor Solo tú y yo Entendemos nuestro corazón Solo tú y yo Sabemos quien me des de tu amor Sabemos quien me des de tu amor Ella me encanta Ja, ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Ella me encanta Ja, ja, ja No puedo comparar su amor Ella me gusta Ja, ja, ja A tu lado cambia toda color Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Y ya tú sabes quién soy yo Oh, oh The Music Yo ya no sé ni qué pensar Si el amor es realidad De tanto daño que me han hecho Ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó Por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día Que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas Te mando hoy a ti Ya no quiero sufrir Ni hacer sufrir Amame, Señor Oh, 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 oh Amame, Señor Oh, 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 oh Tú solo amame Los problemas comenzando Y aquí deseando No estar contigo No sé si me amas o te amo Pero solo sé Que este no es mi destino Enamorarte más de mí Ese fue tu error y el mío Fue ilusionarte Sabiendo cómo es que tú eras Y que no me convenía Hacer que me quisieras Que los prometidos de auda Dicen Que lo que se promete Se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para qué entonces amar Y si los prometidos de auda Dicen Que lo que promete Se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Y por eso yo sí Vuelvo a enamorarte Algún día Que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo De rodillas Clamando hoy a ti Ya no quiero sufrir Ni hacer sufrir Amame, Señor Oh, 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 oh Amame, Señor Oh, 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 oh Tú solo amame Dicen que las heridas Se curan con el tiempo Y que el tiempo cura las heridas Pero son situaciones repetidas Que atacan mi vida Yo quisiera que tu manto Cancele mi quebranto Sentirte a ti y a tu Espíritu Santo Abrazándome Y cuidándome Que los prometidos Se ahoga Dicen Que lo que se promete Se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces amare Y si los prometidos Se ahoga Dicen Que lo que promete Se cumple Pero amiga me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Y por eso yo No sé ni qué pensar Si el amor es salida De tanto daño que me han hecho Ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor Del amor Pero sé que como Dios nadie me amó Por eso yo Si vuelvo a enamorarme Algún día Nunca busques de una persona Lo que solamente encuentras en Dios Ya no quiero sufrir Que tu vida no depende del ser humano Aquí estoy de nuevo Sino que solamente depende de aquel Que antes de que tú te enamoraras de él Ya no quiero sufrir Amame Señor Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Amame Señor Y yo me era el vencedor A.O. Danny Los legendarios Y que andré el especialista Gracias por ver el video